Bueno, estoy aquí con Juan Esteban Restrepo, el cónsul de la Embajada Holandesa, que va a explicar por qué estamos aquí con esta bicicleta hermosa. Para nosotros es un placer inmenso tener a Maite con nosotros y esta bicicleta, que efectivamente es la segunda que la Embajada está donando a Maite con motivo del festival de primavera, el primavera fest. Entonces, esta bicicleta será entregada a una persona en particular que va a participar en la ciclo-día o la ciclo-ruta, el ciclo-paseo de ese día. Bueno, el asunto es que el primero de mayo, el segundo día del festival, va a haber un ciclo-paseo que empieza el Bike House de la Avenida del Poblado, cerca de San Diego. Y entonces, entre esos participantes, la bicicleta puede ser cualquiera, o cualquiera, se va a rifar esta bicicleta. Se entrega la bicicleta a las 5 de la tarde, el primero de mayo, en el Primera Fest. Allá nos vemos, estoy muy contenta con el apoyo de la Embajada, por ejemplo, de la edad, realmente es un honor para nosotros. Yo creo que es muy importante porque los holandeses son los embajadores de la bicicleta, queremos más bicicletas en la ciudad y ese es un buen gesto para la nueva edad. Y no solamente los holandeses son los embajadores de la bicicleta, Maite es nuestra embajadora de la bicicleta acá en el Vino. Felicitaciones, Maite, y mil gracias también porque, gracias a tu apoyo, esta maravillosa bicicleta va a estar rodando por las calles de Medina. Bueno, muchas gracias, realmente, y nos vemos en el Primera Fest. Ok.